Hola amigos, estamos aquí, junto a esta luz que ilumina todo el estudio central de NBC TV Chile. Pero, ya saben lo que va a pasar cuando llegue las 20.30 horas de este sábado 25 de marzo. Ya saben cuál es. Es la hora del planeta 2017. Por eso les invitamos a que este sábado 25 de marzo, desde las 20.30 a 21.30 horas, llegue el momento de apagarnos la luz para que nos den el respiro al planeta. Así que ya saben queridos amigos y amigas, este sábado 25 de marzo, apaga la luz con la hora del planeta 2017. ¡Suscríbete al canal!